Tenía mucho deseo de escribiros, de que, de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestandoos, que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es que quería escribirle que ustedes contiendan, pero que contiendan con eficacia, no nomás a ver si llego, no, contender con eficacia, la eficacia alcanza lo que quieren. Yo quiero que ustedes contiendan para que ustedes puedan retener su fe. La fe viene por el oír, el oír de la palabra de Dios, de lo que se nos habló. Pero para guardar esa palabra, para retener esa fe en esa palabra, es necesario contender y contender con eficacia. Y dice, ¿por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales, desde antes, habían estado ordenados para esta condenación. Hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. Y negando a Dios, ahí, este grupo de hombres que se meten encubiertamente, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución. La palabra de Dios te enseña una cosa. A través de la palabra de Dios aprendes una cosa y luego te sale alguien por ahí que dice, ¿para qué tanto? Tú no, tú no debes ser tan, tú no tienes que ir siempre a la iglesia, ¿para qué te vistes tan larga? No, píntate, no, ¿para qué? Dios lo que quiere es el corazón. O sea, tantas cosas. Y dice de Judas, es que ya están esos hombres, que ya están desde antes. Y ya están para esta condenación, que convierten la salud de Dios en disolución. Así como quieras, ¿no? No tienes que ser tan cristiano, ¿para qué tan ferviente? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? Y aquí ahora sí, los escucha. Por eso el Señor Jesucristo decía, enséñales, pero enséñales que guarden, que retengan. Retengan esa palabra, que les enseñas, que la guarden, que la pongan por obra. Porque va a venir el tiempo que van a querer ser, van a ser engañados, pero si son fieles y retienen la palabra, nada los va a mover. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros retengamos la doctrina. Y se nos hablaba de otra cosa que nosotros debemos de retener y que también nos es de suma importancia. Ese ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Un ejemplo de un, aprende de mí, que soy manso y un mito de corazón y vas allá al descanso para nuestras almas. Y digo yo a veces, ah, Dios mío, a veces, que no podemos entender. ¿Cuántos problemas matrimoniales existen en la iglesia? Algunos que ya hasta se andan separando. Y yo digo, Dios mío, ¿qué jamás podemos entender? ¿Qué les pasa a mis hermanos? ¿Qué les pasa a mis hermanas? Tan sencillo que es la palabra de Dios, si la dejas, que ésta llegue a tu corazón y que abra, y que haga su obra. ¿Por qué vienen los pleitos? ¿Por qué vienen los problemas? Ah, porque nadie se quiere dejar. Tú me dices, y yo te digo. Pero si aprendieras, si tomaras el ejemplo, y el día que te griten, que te digan, te recordaras. Como decía el hermano Daniel, en su tema, que miraras a Cristo, que él, ¿qué haría en este momento? En este momento que me están insultando, en este momento que me están diciendo, grito, digo. ¿Cómo me quedo callado? Si lograras quedarte callado. A pesar de Cristo se atacó todo el problema. No hay problema, hay bendición. Por eso es muy importante. Que nosotros aprendamos a la humildad, a ser como Cristo. Porque ¿saben lo que hace Dios? A veces, Él en su voluntad, en su amor, nos llena de muchas cosas. Y tantas cosas que Él nos da, algunos les han servido para hacerse soberbios. O sea, la bendición que Dios da, porque la bendición de Jehová, es la que enriquece. Y no haya de tristeza con ella, cuando viene una cosa de Dios, y tú la sabes tomar, como si es de Dios, esta te enriquece, pero no haya de tristeza con ella. Porque hay que, cuando Dios le da las bendiciones, le da, y le da, y Él las toma, y ahora su vida es un problema. Está analizándola, lo que está escrito en el libro del amiento, cante a Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que fue hallado, fue pesado en balanza, y dice, o sea, la declaración. Bueno, vemos nosotros, lo que le sucedió, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, él manda a traer los vasos de plata y de oro que estaban en la casa de Dios, y se ponen a tomar con ellos, y empiezan a adorar a todos los dioses. Pero de repente, una mano se aparece con una mano, con dos dedos de hombre, empieza a escribir en la pared, y cuando Belsasar miró que escribía aquellas palabras, dice que su semblante se enueció, su rostro, su color, empezó a cambiar, sus hombros se le cayeron, y sus rodillas se le movían, y se le pegaban una con otra. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? Y mandó llamar a los adivinos, a los magos, y nadie le revelaba lo que quería decir aquella escritura, hasta que llamaba a Daniel, y Daniel viene y interpreta aquella escritura, y le dice, es que tú has sido pesado en balanza, y saliste, saliste falto. ¿Pero por qué saliste falto? ¿Por qué saliste falto? Porque Jehová, engrandeció a tu padre, lo hizo tan grande, lo llenó de riquezas, lo llenó de gloria, lo llenó de poder, a tal grado que él al que quería le daba vida, y al que quería le perdonaba la vida. O sea, hasta allá llegó su grandeza, al que quiere le daba vida, y al que no quería, se la quitaba. Era tanta su grandeza, la grandeza que Dios le dio, y se la dio a Nabucodonosor, riqueza y grandeza, poder, todo esto le dio. Pero él, mira lo que hizo a tu padre, cuando Dios le dio todas estas cosas, él se me agradeció, y tuvo Dios que echarlo fuera del palacio, y ponerlo en el campo, allá comía, en el campo, allá se bañaba con el rocío. Hasta que él reconoció, que Dios es el que tiene toda la grandeza, y todo el poder, y él le dio la gloria a Dios. Pero yo veo al hombre que a veces cuando Dios les da, ya te dio carro nuevo, ya empiezas a caminar distinto, ya empiezas, ya te dio casa, te dio, hay aquí el Dios no llena de favores. A un satanás le reclama a Dios tocante a Job, pues es que le has dado todo, es que tú a Job le has dado todo, y es el nuestro Dios que a veces nos llena de todas las cosas, y a una de las cosas que a veces no le pedimos, que ni siquiera necesitábamos. Pero cuando te las da, cuando las tengas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ya tienes casa, ya tienes más riqueza, ya tienes cosas que antes no tenías, y hay que empezar a modificarse, hay que empezar, ya no viene de la iglesia, hay que empezar, ya no tiene tiempo para la iglesia, no tiene tiempo para Dios. Y eso le va a hacer lo que le había acontecido a Nabucodonosor, y Daniel está revelando a aquello, y le digo, mira, esto le pasó a tu padre, pero él le dio la gloria a Dios, cuando él reconoció, él le dio la gloria a Dios. Pero tú, tú, tú sabías estas cosas, tú lo sabías, y sin embargo, tú no le glorificaste, si a tu padre le dio todo, y a ti también te lo dio todo, ¿qué hiciste? No le glorificaste, no le glorificaste, y Dios te besó, y saliste corto. Cuando Dios nos da las cosas, hermanos, ya sé que te dé riquezas, ya sé que te dé sabiduría, ya sé que te dé un don para cantar, para predicar, lo que Dios te dé. Con todo lo que Dios te dé, glorifica su nombre, engrandece su nombre, y cada día sé más humilde, más sencillo. No te quieras engrandecer tú solo, porque tenemos enseñanza, enseñanza nos fue dada, que el que quiera ser grande en el reino de Dios, tiene que ser vuestro servidor. Cuando Dios te agradece, que bueno que yo, como pastor, todo el ministerio entendiésemos esto. Que un día comenzamos con una iglesia, con una misión de cinco, después nos dio diez, después nos dio veinte, después nos dio treinta, cien, doscientos, trescientos. Y que no nos engrandezcamos, sino que cada día, sepamos que cada día somos más pequeños, ¿sabes por qué? Porque el día que Dios te dé, trescientos para servir, tienes a trescientos hermanos, a los que les vas a servir. Antes no ganes servías a cinco, pero ahora les vas a servir a trescientos. Cada día debemos de ser, más semejantes a Cristo. Porque queremos un día ser ensalzados, por eso dice San Pablo, que en su humillación, en lo que hizo él, él se anorragó a sí mismo, se humilló a lo más bajo. Por lo cual, Dios le dio un nombre. Por esa humillación, por esa humildad, Dios le dio un nombre. Un nombre que es, sobre todo, un nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué precioso es ese nombre! Que nos vamos a acercar aquí al altar. Y cuando invoquemos ese nombre, ese nombre que es grande, que tiene poder, que se lo ganó por su humildad, lo que le pidas, él lo hará. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Quiero invitarles, hermanos, vamos a pasar, vamos a acercarnos con...